Vamos a empezar entonces con el tema que nos compete hoy. Creo que ya con esto cerraríamos el módulo de tumores y neoplasias. Es el tumores de las células germinativas del ovario. Antes que para entrar en materia de lo que nos compete, hay que entender qué son las células, cuáles son las células germinales. Bueno, pues son aquellas células reproductoras que van a migrar hacia lo que van a ser los órganos sexuales, tanto en el hombro como en la mujer, y van a provenir de lo que era el saco vitelino. Son el último par de células totipotenciales. De ahí tu implicación para generar estas neoplasias. Bueno, hablando ya del tumor terminal de células criminales, perdón, son más comunes en las mujeres, aunque igual se puede presentar en los hombres, pero los mayores casos de incidencia, prevalencia, se encuentran en las mujeres jóvenes. Usualmente entre los años, a partir de los años 15 hasta los 20, 15 a 20, no hay mayor incidencia, pero no es raro de encontrar hasta 60 años. Se caracterizan por tener un crecimiento muy rápido. Y como están aquí, como está apuntado en letras, la mayoría son unilaterales, tienen un buen pronóstico, excepto los disgeminomas, que son los que tienen mayor malignidad. Y el diagnóstico se hace por biopsia perioperatoria, o definitivo, que era lo que nos comentaba la doctora en su clase de, creo que, cáncer del endometrio, que es el diagnóstico terapéutico. También se maneja en este tipo de patulón, en este tipo de enfermedad, perdón. Mike, también vemos que hay que diferenciarlos de lo que son los otros tumores que existen en el ovario. Pueden hacer, son tres tipos, los tumores de los cordones sexuales o la estroma, los que son del epitelio y de las células criminales. Estos se diferencian, ya que los de las células criminales van a provenir de lo que es el ovocito. Aquí podemos ver los principales, que son el teratoma, el discreminoma, el del saco de yol o endodérmico, si no me acuerdo, un tumor endodérmico, y los coriocarcinomas. Esos tumores se van a dividir en dos, de acuerdo a su clasificación histológica. Los que son discreminomas y los que no son discreminomas. Ya que los que no son discreminomas van a compartir prácticamente muchas características histológicas que no vamos a encontrar en los discreminomas puros. Bueno, hablamos un poquito de la epidemiología, que en primer nivel es lo que tenemos que conocer. Corresponden al 20% de todos los tumores ováricos. Son el segundo, todo después de los provenientes del epitelio. Bueno, corresponden al segundo lugar de incidencia, pero son el primer lugar en tumores benignos. Cerca del 95% tienen un buen pronóstico y no van a... Bueno, la mayoría tiene buen pronóstico, pero el 95% son formas benignas, no agresivas, y hasta un 5% va a corresponder al rubro de los que son los tumores malignos. Y lo que les comentaba, que el pico de la incidencia son a partir de los 20 años de mujeres jóvenes y edad fértil. La OMS tiene una clasificación para todos los tipos de tumores de ovario. No es necesario que nos lo aprendamos, pero pues bueno, hay que saber que existen varios tumores. Aquí hay alguna duda, pregunta. Doctora, ¿todo bien? Bueno, sigamos. ¿Cómo se van a presentar estos cuadros? Bueno, la mayoría de los cuadros incipientes comienzan con un dolor abdominal. Usualmente, o la mayoría de las veces, va a estar asociado a lo que son masas pélvicas, que están en un 85%. Es aquí la importancia de tener que conocer, porque podemos ver que dolor abdominal y la masa pélvica abdominal pueden también confundirse con un, clínicamente se puede confundir con un embarazo ectópico, porque no siempre, un embarazo ectópico con un cuadro atípico. También puede iniciar con un verdadero problema de abdomen agudo, ya sea por la ruptura o hemorragia, ruptura o hemorragia o un rápido crecimiento del tumor. Y eso nos puede hablar de malignidad. Y otros síntomas que también pueden o no estar presentes serían la distancia abdominal, molestias abdominales, canglado vaginal o incluso una leve febrícula. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, está bien. Ok, excelente. Entonces, bueno, ¿qué nos puede orientar hacia un diagnóstico correcto o una sospecha, mejor dicho? Claramente la sintomatología nos tiene que hacer sospechar. Es uno de los diferenciales que hay que tener en cuenta cuando nos va a llegar una paciente joven, 20 años, que llega por una masa. Hay que estar en el momento del interrogatorio, si es de crecimiento rápido o crecimiento lento. Porque si es de crecimiento lento, pues dependiendo de las fechas, podemos sospechar si puede ser un tumor terminal o quizá sea un embarazo ectópico. Otro paso que se deben hacer es solicitar una ecografía o si se dispone de una tomografía. También, una vez que ya tengamos plantada la sospecha, vamos a solicitar ciertos datos de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Los más comunes que se utilizan son la gonadotropina coreónica, la alfa-fetoproteína y también se puede usar la lactato-deshidrogenasa y el CA-125, aunque no son específicos del todo, específicos y sensibles del todo. Bueno, como les comentaba, este tipo de tumores se van a dividir en los que son discriminomas y no discriminomas. El discriminoma, bueno, diferentes literaturas lo manejan como el más común de los tumores de las células criminales y otras lo manejan como el segundo, solo detrás de los teratomas. Estos van a, provienen, perdón, de las células criminales primitivas que no se han diferenciado. Tienen la característica de ser el tumor más maligno, pero no obstante, tienen un buen pronóstico. Y bueno, aquí como mencionan, también, inclusive en los estadios avanzados de las prescripciones de FIGO, ya sea en la fase 4, puede tener un buen pronóstico su solución de estos. Entonces, estos tumores. Entonces, acá vamos a, déjame aclararles a Esteban que ya había yo mencionado, ya les había yo dicho que cuando hablamos de tumor sin hablar de benignidad o malignidad, el más frecuente es el de tipo epitelial, ¿no? Sí. Pero de los tumores de las capas germinales, el más frecuente es el disgerminoma. Y si hablamos de enfermedades malignos, el más frecuente es el cáncer epitelial. Porque dijimos que de los epiteliales superficiales vamos a tener el cistoadenoma, que es en los extremos de la vida. ¿Sí? Sí. Y lo menciono porque haces la aclaración. Una literatura dice y otra, pero en general dentro de nuestra estadística, y desde el punto de vista informativo y educativo para ustedes, porque a veces son preguntas de examen, cuando hablamos de tumor epitelial más frecuente, en la capa de células germinales o de capas germinativas, siempre va a ser disgerminoma. Pero si hablamos sin diferenciación, siempre va a ser epitelial. ¿Ok? Ok, doctora. Bueno, aclarado el punto. Continúa. Aquí el grupo etario más afectado son las mujeres que oscilan los rangos de 20 a 40 años, pero no es raro encontrar igual pacientes de hasta 15 o 10 o de hasta 50 o 60. Se ha encontrado una fuerte asociación de estos discreminomas con lo que es el síndrome de Turner. Y los marcadores tumorales que nos van a orientar hacia este son el lactato de deshidrogenasa. Es el que se encuentra muy elevado, ya que los demás, como la gonadotropina coreónica o la alfa-fetoproteína, pueden estar normales o levemente aumentados. Y aquí el tratamiento va a depender de la estadificación que tenga el tumor y la clasificación que le asignen los quirúrgicos. Si no se mal recuerda, los tumores se van a clasificar, al menos en obstetricia se van a clasificar a la escala FIGO. Pueden ser 1, 2, 3, 4. Y cada uno va a depender si ya existe o no metástasis. Mientras más lejos la metástasis, más alta va a ser la clasificación y va a tener un peor pronóstico. Igual de estos tumores es muy común que se haga la metástasis a pulmones o incluso al hígado, al parénchimo o a la superficie. Podemos ver que histológicamente vamos a encontrar que las células tumorales van a estar lobuladas. Estos lobulos van a estar separados por septos, que en la mayoría de las, si no vienen casi todas las veces, van a tener un infiltrado linfocitario. Y una característica va a ser que los núcleos, o si bien van a ser redondados, pero van a tener un núcleo hipercromático. ¿Aquí está bien? Sí, sí, todo bien. ¿Qué está bien? ¿Alguien que quiera aportar algo o alguna duda, pregunta? Bueno. Nada, continúa. Y aquí podemos hacer un corte hematólico. H, H, para que no te cueste trabajo. H. Más ampliado. Y aquí podemos ver cómo están los, podemos ver el tejido conjuntivo, y cómo está el infiltrado de los linfocitos. Y aquí claramente se ven cómo están las membranas celulares en diferentes formas, redondeadas o en forma de polígonos. De hecho, hasta tu ejemplo esquemático en la anterior también, así se veía clarita de manera esquemática. Ahí está. Entonces, los septos son los que se infiltran de linfocitos, y ahí lo tienes, en ese esquema. Ahí lo tienes clarito. De este ya es el red. Perfecto. Bueno, igual pueden tener un nucleolos, pueden haber nucleolos prominentes en las células, pero ese dato no siempre se va a encontrar. Aquí está una vista macroscópica, de cómo sería un discreminoma. En este caso, una paciente de 29 años. Podemos ver que son redondos, claramente podemos ver los lóbulos, y, bueno, dicen que son suaves, y el color puede ser de bronceado amarillento o a blanco grisáceo. Bueno, el segundo, los segundos tumores serían el seno endodérmico o el saco vitelino o saco de yol. Este igual va a ser un tumor maligno que como característica va a ser que las células van a ser muy similares a las que se encontraban en lo que era el saco vitelino. Esto va a ser muy frecuente en infantes, hasta antes de la adolescencia. En las niñas se van a presentar en los ovarios, y en los niños también puede estar en los testículos. Y la característica de esta, hablando de nivel, hablando de marcadores tumorales, es que lo que se va a encontrar elevado va a ser la alfa-fetoproteína y todas las demás se mantienen normal. Bueno, y este existe un signo histopatológico. No nos compete saberlos al menos en primer nivel, pero que se llama Schiller-Dubal. Schiller-Dubal. Y si te compete al contrario. Si te llegase una paciente, me quitaron un quiste y un tumor hace tiempo y este es el resultado de patología y no te dan diagnóstico. Y lo único que te dicen histológicamente es que tiene células o cuerpos de Schiller-Dubal. es el patognomónico para poder saber que es un tumor de seno endodermo. Eso sí lo debes de saber. Ah, bueno, perdón. Es que como ya maneja patología, yo pensé que ya está en segundo nivel. O sea, cuando tú usas patología... No, porque la paciente te puede llegar, te pueden llegar al consultorio ahí en tu pueblito y te dicen, doctor, es que vengo porque le detectaron un tumor a mi hija, pero ya le habían quitado uno y esto dijo el patólogo y me dijeron que ya no iba a haber problema. Y entre lo único que puedes ver es que te digan que... Y a lo mejor la señora no sabe qué tipo de tumor. Y en la lectura de la redacción histológica te dice, se observan cuerpos de Schiller-Dubal, el signo patognomónico de tumor de seno endodérmico. Entonces, perdón para no confundirlos, sí hay que aprenderse esto. Y vean cómo tiene una estructura muy parecida a un glomérulo a nivel renal. Hace una roseta, es una roseta formada por células poliédricas de núcleos grandes, vasóvilos. Y en medio hay un conglomerado, no solamente mucina, pero además tiene un vaso en la parte central. Eso es el cuerpo de Schiller-Dubal. Porque vamos a ver que va a haber otros que son patognomónicos de otro tipo de tumor. Entonces, Schiller-Dubal, seno endodérmico. Y macroscópicamente, es como se observa un tumor del seno endodérmico. Y abajo, el mismo corte, vean, tipo comérulo, con la roseta, y en medio la parte vascular, cuerpo de Schiller-Dubal. Ya pasamos a lo que son los no discreminomas. Bueno, el anterior igual era un no discreminoma. Tenemos lo que es el cáncer, carcinoma embrionario, perdón. Este es el que tiene menor incidencia de todos, solo corresponde al 3%. Se presenta mayormente en pacientes de 15 años. Y algo muy característico es que en este tipo de carcinoma, si bien los signos y síntomas son muy variables, aquí sí vamos a encontrar lo que es una precocidad sexual y los sangrados transvaginales anormales puede estar tanto aumentado, disminuido, o inclusive ausente. Aquí tenemos un corte histológico de cómo se ven los... una biopsia. Tenemos que son nucleares prominentes, tenemos atipias a nivel nuclear, también existen zonas de necrosis. Creo que este sí es muy característico este tipo de corte para el carcinoma embrionario. ¿Sigan viendo? Sí, se ve. Ah, ok. Sí, lo va a ser. Ahora vamos con los poliembriomas. De esto, la verdad, no encontré mucho, doctora, pero de lo poco que pude rescatar es que son también tumores malignos. Se caracteriza por ser un disco de embrioides que van a simular lo que fue el disco embrionario y va a estar diferenciado, va a tener una cavidad amniótica y un saco vitelino. Y en cuanto a niveles marcadores tumurales, la alfa-fletoproteína y la gonadotropina van a estar muy elevados, más de lo esperado. Y siempre su pronóstico, este es el que tiene el peor pronóstico de todos los tumores de las células germinales. Se puede presentar tanto en mujeres como en hombres. De hecho, el corte histológico es un hombre de 40 años. Ya están sus valores. Usualmente la alfa-fletoproteína va a estar hasta más de 500, más de 500, 600, puede estar elevada. Y, bueno, pues también el nombre muy raro que haya gonadotropina coreónica. El coreocarcinoma. Este va a ser un... La gonadotropina coreónica... ¿Quién tiene abierto el micrófono? Nada más, ¿quién está presentando? Ok. La gonadotropina coreónica está presente en todos, en cantidades mínimas, porque vas a tener la mínima cantidad que te pasó tu mamá. Entonces, obviamente, cantidades elevadas nos hablan de una... de una tumultación. Es un marcaje tumoral. No es porque pertenezcan... No son de una producción perteneciente solamente a un género, para que no confundamos. Ok. Tenemos también el coreocarcinoma. Este va a ser un tumor maligno, compuesto de lo que son el citotrofoblato y cincitiotrofoblato. También pueden simular lo que es un tejido placentario, pero las vellosidades van a estar ausentes. Suele ser un tumor muy pequeño, suele ser un tumor pequeño, aunque muy probable que presente una hemorragia si tiene una diseminación por vía de hematógeno temprano. Así que es muy propenso a generar metástasis a los que les comentaba, hacia pulmón, hacia lo que es el parenchima pulmonar. Aquí lo que vamos a tener muy elevado es la la guanadotropina, pero no sean niveles más más altos de los anteriores, ya que pues como hay cincitiotrofoblato y si recordamos, esta zona es la que se encarga de la producción de la guanadotropina cuando existe un embarazo. Y es un cincicio simulado, simular, simulan un tejido placentario. Es tiene el mismo comportamiento y obviamente niveles elevados como si estuviéramos hablando del coriocarcinoma a nivel uterino, pero aquí es a nivel ovárico. El problema es que como es de células tempranas y células germinales totipotenciales se diferencian estos y simula un tejido placentario. Entonces tiene un comportamiento parecido, pero es otro tipo de tumor aunque reciba el mismo nombre. Y lo malo de esto, de este tipo de tumor es que no tiene una respuesta muy buena hacia lo que es la quimioterapia. Entonces lo único que se puede hacer es la resección quirúrgica y esperar que no haya hecho metástasis. no es lo único. Haces la resección, puedes dar la quimio, pero no responde tanto. Va a tener una pobre respuesta. Entonces solo basta esperar que el cuerpo tenga una respuesta A. No tanto que no se pueda dar. Tiene pobre respuesta. No puedes asegurar que con la quimio vas a tener el mejor manejo. Y algunos pueden ser un poquito más sensibles. No todos. Ok. Entonces se debe usar un esquema más agresivo. Esto es bien individualizado. Ok. Y también puede haber un hipertiroidismo. Eso se no sabe por la similitud que existe de la gonotropina con la tirotropina. Así que Acuérdense que hablando de gonotropina codiónica cuando no hablamos de la específica que es la subunidad beta que si es la que la diferencia la alfa puede tener reacción cruzada con LH con TSH y la comporte y la comparte con muchas otras. Por eso las pruebas de embarazo son específicamente con fracción beta porque si no te puede dar un falso positivo. Entonces debido al al parecido puede tener actividad hormonal y puede ocasionar hipertiroidismo. La cadena alfa casi en todas las hormonas tiene una similitud muy alta entonces puede tener actividad cruzada a diferencia de la otra que puede ser más específica para cada una de ellas. Continúe. Gracias por ver el video Continúa. ¿Qué pasó? ¿Se fue su audio? Creo que está apagado su audio. A ver ahorita que o se le fue la conexión no sé qué le pasó. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Se apagó el audio. Perdón. Estoy proyectando. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. ¿Se cambia? Yo no veo si se cambia. Sigue en teratoma. Pero no está en modo de la situación. ¿Ya cambió? Sí, ya cambió. Los teratomas son los más benignos de todos. Bueno, excepto los que tengan tejido neural inmaduro. Son los que van a presentar mayor malignidad. Y existe uno que se llama stromobari que va a ser un teratoma compuesto mayormente de tejido tiroideal. Ok. Vamos a ver que este hay que hacer la aclaración que va a estar conformado al menos de manera más importante por el teratoma. Sin embargo, está compuesto por las tres capas embrionarias. Y al menos mínimo dos, pero pueden ser las tres. De manera más frecuente aparece sobre todo tejido neurotodérmico. y obviamente hay dos tipos de teratoma. Cuando es maduro es más benigno y cuando es inmaduro al venir de las tres capas embrionarias y ser inmaduro puede ser cotipotencial y entonces puede tener un alto potencial maligno. ¿De acuerdo? Pues aquí sí hay que hacer la aclaración. Y frecuentemente vas a encontrar glándulas sebáceas, sudoríparas, dientes, pelo, entre muchos otros tejidos. Aquí podemos ver un pequeño teratoma. Este va a ser un struma uvari. Y no sé, no leí si este tipo de teratoma también tiene la capacidad de producir las hormonas corresponderían. Sí, de hecho precisamente por eso porque tiene alto componente de tiroideo tiene actividad tiroidea. Es una característica. Gracias, doctora. También tenemos los que son los tumores de las células criminales mixtos. Estos son el 1% de todos los tumores y pues nuestro número dice pueden existir varias varias este como no sé cómo decirle que pueden ser diferentes tipos de tumores. En esta imagen podemos ver que existe uno con discrepanomas con un teratoma inmaduro y un carcinoma embrionario. los tratamientos en este caso en este tipo de tumores siempre se prefiere a un tratamiento conservador y cuando hablamos de conservador nos vamos a referir que se pretende mantener la fertilidad en la en la paciente se se prefiere hacer la la salpingo bocterectomía unilateral y se recomienda tomar una muestra del del otro ovario que es el aparentemente sano para descartar que exista malignidad. Aquí perdón aquí nada más aclarar la pregunta que me hiciste el estromo ovario si es activo para tiroides pero no te eleva el resto de los marcadores a diferencia del teratoma en el estromo ovario todos los marcadores tumorales van a salir normales y tiroideas pueden salir o no ligeramente afectadas pero los marcadores tumorales te van a salir todos negativos y el propio tumor puede tener un comportamiento benigno o maligno obviamente entonces obviamente aquí en ese caso el gol de oro pues obviamente es el histológico pero de ahí la importancia de poder detectar tumores tempranamente sigue bueno como les comentabas se prefiere los tratamientos conservadores en el cual se mantiene la fertilidad de la mujer y todo va a depender de la fase en que se encuentre usualmente cuando son fases dos o una o dos cuando solo existe metástasis a nivel ovárico solo se prefiere perdón metástasis a nivel pélvico solo se prefiere la decisión de un ovario con su respectiva trompa de palope y se mantiene el otro que aparentemente es sano las guías recomiendan tomar biopsias del otro del ovario y de zonas cercanas para descartar las metástasis aquí en cuanto al manejo quirúrgico esto ya es oncológico y ya dependerá de cada unidad oncológica no basado en la guía lo que hagan de acuerdo a los estudios la incidencia los tipos de tumores y el manejo de la rutina de ovario que se da esa es una parte donde bueno no no saber que se hace y si se tiene que determinar que no haya actividad tumoral y y se toman muchas otras muestras de otros tejidos obviamente aunque las las biopsias como tal de ovario ya no se hacen tan tan frecuentes como antes dependiendo la evaluación macroscópica pero insisto aquí en cuanto a ese tipo de manejo lo importante es que que sepan de acuerdo a los estadios que puede ser quirúrgico con coagirante con quimio en algunos casos en otros primero quimio para reducir tamaño tumoral y después la cirugía y el tipo de cirugía dependerá de muchas cosas dependerá del tipo de tumor de la estadificación para poder decidir qué se va a hacer obviamente si tiene peso y siempre va a tener peso que la mujer sea joven pero si tenemos un germinal extenso con metástasis en una mujer joven y aunque sepamos que el tumor en cuanto a extensión va a responder bien a quimio no le voy a poder salvar el ovario pero si le voy a salvar la vida entonces si importa mucho si el deseo le da pero importa mucho más el tipo de tumor y la etapa de estadificación en la que lo tomemos entonces aquí los manejos este recuadro lo pueden ver quizás lo más importante y rescatable de él hablando de qué haces en cuanto a los no tomarlo tal cual de los manejos quirúrgicos sino el manejo coayudante con quimio si pueden ver la variante que más se da es la biomicina con etopósido y cisplatino hoy por hoy es la combinación que menos resistencia ofrece y que mejor respuesta tumoral mejor respuesta para el manejo tumoral te da entonces es la que más se va a utilizar en la gran mayoría de los tumores de ovario para saberlo porque cuando lean que sepan que le dieron terapia y van a saber que es bleomicina etopósido y cisplatino más que los manejos quirúrgicos continúa ya lo que les comentaba de los tratamientos quirúrgicos usualmente vamos a aclarar igual como habíamos comentado en clase anterior es el diagnóstico terapéutico muchas veces se prefiere hacer la parotomía diagnóstica y una vez que se ha establecido si está el tumor o no se realiza la cirugía pertinente en ese mismo momento y bueno les comentaba todo va a depender si la mujer o no quiere mantener su fertilidad otra vez no es la paro diagnóstica no es para ver si hay tumor o no estás abriendo porque hay tumor la paro diagnóstica es para estadificación en muchas ocasiones de manera accidental y muy frecuentemente los tumores se rompen o llegan a tener alguna pérdida entonces siempre entras con una estadificación clínica y con apoyo de tomografía cuando abres restadificas a tu paciente y todavía cuando sales de la cirugía muy probablemente sale ya con otra estadificación obviamente si se rompió pues está teniendo diseminación tumoral en cavidad entonces obviamente cambia la estadificación entonces la láparo no es diagnóstica es para estadificar estás abriendo porque ya hay tumor ok doctora bueno gracias por aclararlo y bueno aquí está lo que usted comentaba de las quimioterapias o ayudantes no sé que más creo que ya sería todo lo que ya ha comentado usted en cuestión de tratamientos si en tratamientos realmente lo que quiero es que aprendan en tumores que aprendan a identificar qué marcadores se mandan en qué pueden sospechar más que los tratamientos porque ni siquiera el ginecólogo los ve los tratamientos los va a dar oncogíne obviamente en los que ameriten un manejo oncológico los que ameritan simplemente el manejo quirúrgico es nuestro y ahí ya lo dijimos si hay posibilidad de salvar tejido ovárico se salva si no se quita ya para cerrar los tumores de las células germinales son las neoplasias malignas más comunes en niñas y adolescentes siempre el grupo etario más afectado son las menores de 20 años pueden ser dos pueden ser de dos o más tipos de células tipos de tumores de células germinales ya es muy bueno las combinaciones más comunes son los disgerminomas que van a estar con los tumores del seno endodérmico o los carcinomas con algún teratoma el alfa fetoproteína y la y la gonotropina van a ser los marcadores tumorales más que más vamos a a solicitar si bien ya les mostramos ya les mostré perdón que existen otros como la lactato de ciruginasa no no va a estar presente en todos solo va a estar en un tipo específico y la cirugía con una quimio ayudante va a ser la la primera opción terapéutica aquí está la referencia y ya sería todo doctora preguntas dudas todo claro doctora todo claro perfecto entonces nos tocaría en la tarde el tema de tumores ováricos del estroma y colores sexuales doctora sí yo expongo el siguiente tema pero quería comentarle que tengo cita en la tarde con el dentista y quería ver si puedo exponer la siguiente clase temprano quien presenta quien va a dar amenorrea o ese me tocó a mí a ver yo y y leonel ustedes dan amenorrea sí así leonel y alba ya lo tienen listo no lo hemos terminado no lo han terminado ok entonces yo doy en la tarde cáncer ovárico para que no perdamos el el día y mañana que continúe entonces su compañero con el de tumores y después alba alba y leonel con amenorrea les parecen ok muchas gracias pero sería para el bueno no sé si quieran que nos veamos el lunes el lunes que lo tienen como festivo yo no tengo mayor problema en que veamos clase esta esta bien el lunes doctora les parece bien a todos si todos dicen que si si doctora perfecto entonces de una vez ok entonces vemos hoy cáncer ovárico en la tarde y el lunes vemos el resto de tumores y en la tarde vemos amenorrea para que ya en la siguiente semana estemos terminando y ya nada más les dejen los casos clínicos para que los resuelvan y de ahí es la pregunta yo se las voy a dejar abierta pero es más o menos como se construyen los casos clínicos y con las preguntas que se les opcionales que se les pueden hacer y obviamente pues son de respuesta múltiple pero yo les voy a dejar de tarea que hagan el ejercicio de cómo resolverlos con preguntas abiertas para que den opiniones y ya después los discutiremos vale ok tengan excelente tarde nos vemos más al rato chao